Y tenemos una sorpresa para ustedes, acompáñennos Podemos ver unos detalles para este día tan especial, buenas noches ¿Qué tal maresita? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Lidia Con Lidia, mucho gusto Voy a comprar un detalle para mi madre Entonces, veamos, veamos entonces Yo me llamo Sonia Sonia, mucho gusto, el canal de Ruiz Aventura la visitamos Es la mejor y como tú jamás encontraré Eso, Ruiz Bueno, cáncer Muchas gracias por las bendiciones que me van a derramar Llegándome a comprar aquí Bueno Ya que es el único día que veces queda Hay que salir a disfrutar Ay, qué bueno Así que muchas felicidades entonces ¿Te ha costado el negocio hoy? ¿Cómo hago? ¿Te ha estado calmado? ¿De veras? Armando Marroquín Armando Marroquín Mucho gusto, canal de Ruiz Aventura la saludamos Gracias a las personas, verdad Que se abocan a comprarle un regalito especial a las personas queridas, verdad Así es Con Paola, mucho gusto, canal de Ruiz Aventura ¿Qué le llevas tú ese detalle tan especial? Para mi mami, hermosota Excelente, excelente, excelente ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Vamos a vender globos Gracias amigo Gracias amigo, dígale Bueno, así de que fue con eso y toda esta venta Gracias amigo Hola chicas y tú Yo soy Ruiz Aventuras ¿Cómo ven? El día de hoy Hoy nos dirigimos al Parque Libertad Y le tenemos una sorpresa para ustedes Acompáñanos Chicos, ahorita vamos a comprar un detalle Acompáñanos Por acá amigos podemos ver unos detalles Para este día tan especial Buenas noches ¿Qué tal Marecita? ¿Con quién te nos ha gustado? Con Lidia Con Lidia, mucho gusto De canal de Ruiz Aventura Les saludamos ¿Qué tal? Le he ido este día 14 de febrero ¿Cómo ha estado el negocio? Estamos bien Los todos están buenos todavía De verdad Esperamos que más tarde Que ya sabíamos de trabajar Sí, porque hay gente que todavía andan los trabajos Sí, todavía Y esperamos que por acá la visiten Y la vengan a comprar Así de que les vamos a mostrar por acá amigos Este, los globos Por acá Pueden encontrar globos amigos Acá Y estos son Son otros detalles madre ¿Estos son otros detalles? Sí Con dulcitos Ah, qué bueno Por acá amigos También les mostramos estos Otros globos Y por acá tienen también este Anillos de acero Sí Va amigos Así de que por acá los invitamos Para que visiten a la amiga Y le vengan a comprar Algún saludo que usted le quiera mandar A algún familiar O alguien especial Ah, pues sí A mi familia que está Estados Unidos Y amigos que están en muchos lugares Madre, qué bueno Felicidades de esta maldita Bueno Así que muchas felicidades también de parte del canal de Ruiz Aventura Que tengan muchas bendiciones en esta noche Vamos a ir caminando Bueno Bueno, bueno Vamos Ruiz Vamos a ir caminando Buenas, qué tal joven ¿Cómo estás? No quiero hablar No quiero hablar Vamos a ver Estamos haciendo por acá Entonces Ruiz Voy a comprar un detalle Para mi madre Entonces dejamos Veamos entonces Vamos a ver Qué nos va A Quiero buscar Ruiz Buenas noches Por acá andamos buscando Algún detalle Madrecita Con quién te la más gusta esta noche Yo me llamo Sonia Sonia, mucho gusto El canal de Ruiz Aventura La visitamos Ah, gracias Por acá Rubín le va a comprar una Un detalle ¿Para quién es el detalle, Rubín? Para mi madre La más bella del mundo Sí Para mi madre hermosa Eso, Rubín Vale, damos el texto ¿Qué es lo que dice, Rubín? ¿Qué dice ahí? Eres la persona Que nunca cambiaré Eres la mejor Y como tú Jamás encontraré Eso, Rubín Bueno, cancelemoslo entonces Ahí Aquí está comprando Rubín, amigos Por acá se encuentra comprando Ayudando también acá Los emprendedores A comprarle, amigos El canal de Ruiz Aventura Lo visitamos, madre Bueno, gracias Bendiciones Bendiciones Adiós Vamos a preguntarle aquí A la amiga Ya le hicimos una compra Acá con Rubín Pero La verdad que no le pudimos Preguntar anteriormente Cómo le ha ido Con las ventas Hola, madrecita Cómo le ha ido esta noche Con las ventas Está muy malo Está malo la venta Está malo No se mira nada El movimiento del día El almohadero De veras Bueno, invitar a los amigos Que puedan venir acá Esta noche Acá está Frente al pollo Campestre ¿Verdad? Sobre la calle Libertad Y Avenida Independencia Por acá la pueden encontrar Amigos Por acá pueden encontrar Estos detalles Para sus seres queridos Amigos Así es de que Desearle La noche De la suerte Y que tengan muchas peticiones En esta noche Y que nuestros amigos Le puedan venir a comprar Bueno, madre dios Por acá Vamos Vamos a nuestras ventas Amigos Por acá vemos Estas ventas también Acá de Calcetines Y la vamos a preguntar Acá a la amiga Cómo ha estado el negocio Esta noche Buenas noches Con quien tenemos gusto Jennifer Mucho gusto El canal de Rubín La saludamos Este Preguntarle Cómo ha estado La venta este día Está malo Está malo Está malo Toda la semana Más bien Está malo De verdad Bueno, pedirle A todos nuestros amigos Que se acerquen por acá Y que le puedan venir A comprar acá A nuestra amiga Y apoyemos A los emprendedores Así de que Dejamos esa atenta Invitación a todos Nuestros amigos Para que la puedan Venir a visitar Algún saludo Que usted le quisiera Mandar a alguien No, aquí los espero Y muchas gracias Por las bendiciones Que me van a derramar Llegándome a comprar aquí Bueno Yo los espero Bueno, por aquí Los espera Por aquí los espera La amiga entonces Así de que Pedirle nuevamente Que nos visite por acá Y que le vengamos a comprar Muchas bendiciones Feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque sea un momento ¡Gracias! 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 ¡SupradaAmigos! ¿Clar breecent? Bueno, del canal De Rubíso Aventura Lo visitamos Por acá entity Visitando los negocios De ventas alusivas Esto es muy especial Nada La peso Un saludo Alguien especial Un saludo Ahí a las personas que se abocan A comprarle том especial a las personas queridas Así es ¿Quién Solo ¿Quieren gente si ahí estamos sobre la independencia para la que quieran venir aquí estamos como punto de referencia está cerca de lo que es almacen prado centro verdad bueno amigos vamos a ir caminando que tengan muchas bendiciones en esta noche bueno bueno así de que vamos a ver por acá amigos vamos a ver por acá por acá pueden ver más ventas de globo amigos por acá amigos les vamos a mostrar esta venta de globos acá están ubicados esquina opuesta al pollo campero amigos y por acá le vamos a preguntar a la amiga buenas noches qué tal cómo ha estado la venta muy bien del canal de rubí su aventura la saludamos en esta noche así de que por acá andamos haciendo un recorrido sobre todo lo que hay alrededor del parque libertad para ver si podemos platicar con algunos amigos que andan ellos en pareja pero no hemos encontrado muchas parejas la verdad solo hemos encontrado una entonces la pareja pero si vemos que hay muchas ventas así de que con quien tenemos gusto me dijo perdón con paola mucho gusto canal de rubí sus aventuras así de que dejamos una invitación a todos nuestros amigos para que visiten acá a paola y les puedan venir a comprar unos lindos globos por acá les dejamos estas imágenes amigos algún saludo que usted le quiera mandar a alguien en especial bueno gracias muy amable entonces que tengan muchas bendiciones y que tenga feliz noche este día vamos a ir caminando bendiciones bueno bueno por acá vamos a ir viendo amigos aquí hay venta de rosas vamos a ver buenas noches por acá amigos hay venta de rosas así de que por acá le hacemos las invitaciones por ahí tienen cojines también los amigos que tal amigos bien bien gracias a dios con quien tenemos el gusto con jose con jose mucho gusto al canal de rubí su aventura lo saludamos y el joven usted anda comprando por acá si hombre que bueno con quien tenemos el gusto con jesús mucho gusto para quien le llevas tú ese detalle tan especial para mi mami excelente 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 bueno felicitar al amigo porque por acá anda haciendo su detalle para su familia verdad para mi esposa para su esposa bueno ahí no está aclarando entonces que es para la esposa para la mami medio al principio verdad le llevara pero ya no está acá de arriba bueno bueno para ella pero para ella es de todo corazón de todo corazón así es y ahorita para la esposa bueno así de que yo creo que va a ser una sorpresa la que le va a gustar a ella y felicitarlo por ese gran detalle así de que por acá amigos los vamos a ir dejando muchas bendiciones amigos que tengan feliz día vamos a ver rubí que vamos a hacer en esta noche hay a qué precio están estos globos rubí muestralo a nuestros amigos aquí de frente mostrémosle pucha qué bonito ese globo como rubí a dos dólares creo no este globo está a un dólar verdad este es a un dólar rubí vamos vamos a vamos a vamos a ver por acá cómo le va a la rubí aquí vendiendo los globos vamos a ver lo vamos a vender con los amigos que vienen en los vehículos vamos a ver rubí vamos a ver por acá mostrarles por acá está la rubí por acá está la rubí vamos a ver cómo le va este día acá ayudándole a los amigos a vender los globos así de que vamos a ver amigos vamos a ver cómo nos va así de que hacerle la invitación amigos para que lo busquen a ellos por acá esquina puesta el pollo campeón sobre la avenida independencia y la quinta calle poniente amigos por acá vamos a ver por allá está el amigo también vendiendo así de que le vamos a hacer la competencia aquí al amigo a ver cómo a ver cómo nos va vamos a ver vamos a ir allá a la para de buses a venderle un globo a un dólar el globo usted le va a decir amigos yo les vendo un 2 un globo a dólar no pero por favor le va a decir vamos a ver vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va bueno por acá nos encontramos con la rubí así de que vamos a ver cómo cómo le va por acá no encontramos una para de buses vamos a ver rubí vamos a ver cómo le va a la rubí acá con con la venta buenas noches bueno vamos a ir caminando vamos a ir caminando vamos a ver ofrezcaselo yo rubí a los amigos a un dólar dígale ahi se lo van a comprar mi hija se lo van a comprar gracias amigos dígale bueno así de que fue con éxito esta venta gracias amigos bendiciones bueno por acá podemos ver amigos que ha sido con éxito felicitar al amigo ese gran detalle que va a tener para su novia a regalarle ese bonito detalle en lo que es el globo amigos así de que ahorita nos dirigimos a cancelar el globo ya que le andamos ayudando a los amigos a vender globos amigos vamos a ver vaya va a entregar el globo y la señorita dígale que la venta fue con éxito dígale fue con éxito la venta mire así de que así de que no nos ha ido bien entonces vendemos otro ya tenemos otro bueno entonces agarremos otro que nos regale otro uno bonito que le enseñe vamos a meter otro lobo amigos si ya vendimos uno tenemos que vender dos amigos así es de que por acá les vamos a mostrar amigos 2 dólares ese es otro reto ruby vamos a ver vamos a ver ahorita vamos a ver por acá amigos vamos ruby la noche por acá tenemos globos amigos a dos dólares buenas noches por acá tenemos globos amigos bueno 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 vamos a ver por acá ruby vamos a ofrezca los ruby vamos a ver quien nos compra este globo vamos a ver cómo le va a la ruiz por acá veamos ruby por acá para carro y ofrezcamos lo por acá vamos a ver vendamos globos a dos dólares vamos a por acá con los amigos por acá le andamos globos amigos a dos dólares bueno 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 vamos a ir caminando gracias bueno amigos por acá andamos viendo a ver si podemos vender otro lobo amigos vamos a ver cómo le va a la ruiz amigo por acá tenemos un globo dos dólares bueno bueno así de que por acá estamos viendo ruiz a ver cómo nos va por acá vamos a ver cómo nos va va franca los ruby por acá tenemos un globo dos amigos a dos dólares vamos a ver así de que haciendo esta dinámica amigos también para que todos ustedes puedan ver lo que cuesta que es lo que le cuesta a los emprendedores colocar una venta no es fácil ellos quiero entender que tienen no sé desde qué hora de la mañana o de la tarde están por acá queriendo vender amigos por allá de ruby y acá también para que vean todos nuestros amigos cómo cuesta colocar una venta y mostrarles por acá amigos mostrarles por acá como en el salvador las personas emprendedoras por acá nos rebuscamos hablando en el buen salvadoreño nos rebuscamos para hacer una venta amigos así de que por acá vamos a seguir viendo cómo nos va amigos vamos a seguir viendo cómo nos va vamos a seguir viendo